Aquí son solo algunas de las preguntas que el comité espero que le preguntemos. Número uno, ¿quién está en el muller witch hunt que me investigó? Trump dijo en este video que tengo a mis espaldas, que la armamentización de las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia es la mayor amenaza para la libertad estadounidense en generaciones. Expresó la esperanza de que el subcomité de armamento analice varias preguntas que pasó a enumerar. Las primeras preguntas de Trump se centraron en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible coordinación entre Rusia y los asociados de Trump. El informe no concluyó que Trump cometió ningún delito, pero tampoco lo exoneró. Trump, amigos, pidió al subcomité de armamento que preguntara qué persona involucrada en la investigación de Mueller fue responsable de ordenar que docenas y docenas de teléfonos celulares fueran borrados de todos los datos. Esto parecía ser una referencia a un comunicado de la Ley de Libertad en la Información del Departamento de Justicia en 2020 que mostraba más de dos docenas de casos de teléfonos asignados al equipo de Mueller, borrados o reiniciados por razones como contraseñas olvidadas. La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, votó a principios de este mes para establecer el Comité de Armamento en medio de las investigaciones en curso del Departamento de Justicia sobre los documentos clasificados descubiertos en posesión de Trump durante el verano de 2022. Mientras anunciaba sus elecciones para el panel de armas, McCarthy dijo que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de servir al pueblo estadounidense, no perseguirlo. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos y que tengas un excelente día.